Decía entonces que es un campo un tanto peculiar, ¿no? Porque ya digo que es el único de tal dimensión que hay en Europa perteneciente a una cámara de comercio. Yo me voy a ir a la presentación que están viendo aquí en pantalla porque desde aquí voy a seguir una mínima, una pequeña presentación antes de dar paso, que es lo importante sobre todo al área docente y al alumnado que tenemos por aquí para que explique un poco su experiencia formativa. En primer lugar comentarles que dentro de este campo formativo de la Cámara de Comercio hay varias instituciones educativas formativas. De un lado está el Centro Universitario EUSA, este primero que tenemos aquí, Centro Universitario EUSA, que imparte carreras universitarias como centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Es decir, las titulaciones son todas oficiales. De hecho, para entrar en estas carreras, hoy nos trae aquí precisamente una de ellas, que es el grado en Comunicación Audiovisual, pues para entrar en ellas hace falta cumplir con uno de los requisitos académicos de acceso, que no es otro que, bueno, el más normal quizás, bacherato y selectividad, aunque también se puede acceder desde la formación profesional superior, desde los ciclos formativos de grado superior. Y en este caso, pues estamos prácticamente especializados en carreras de comunicación y de turismo. Carreras de comunicación y de turismo. Aquí están publicidad y relaciones públicas, periodismo, comunicación audiovisual y el grado en turismo. Que, por cierto, dentro del grado en Comunicación Audiovisual, pues contamos con una especialización aparte, que sería producción de contenidos audiovisuales multicanal, ¿vale? Que además incorpora como novedad este año. Una segunda institución, que sería Nuevas Profesiones, que imparte formación profesional superior. En este caso, tenemos un total de 17 ciclos formativos de grado superior. Recientemente, bueno, ayer ya nos comunicaron que tres de los ciclos nuevos que habíamos solicitado para este año ya nos lo van a autorizar precisamente para el curso que viene. Y, bueno, tenemos ciclos de distintas áreas, de distintas familias profesionales, ¿no? Aquí hay algunas, deporte, imagen y sonido, publicidad y marketing, turismo, informática, imagen y sonido, etcétera, etcétera. Educación, actividad físico-deportiva. Bien. Ahí hay un total de 17 ciclos de grado superior con título también oficial. Y, por último, está la Escuela de Negocios como tercera institución, perteneciente también a la Cámara de Comercio de Sevilla, que imparte cursos de posgrado. En este caso, son títulos máster, títulos de expertos, que tiene un total de 23 títulos máster, 46 títulos de expertos, una oferta, ya digo, bastante, bastante amplia también. ¿Vale? Esto serían las instituciones que conforman el campus de la Cámara. Sí que quisiera presentaros también el campus. Podría daros más datos y demás, pero tengo un vídeo por aquí, que son unos cinco minutitos lo que dura. Lo vais a ver precisamente en imágenes cómo se explica, cómo explicamos qué es nuestro campus exactamente. Si os parece, voy a poneros este vídeo, ¿vale? Y continuamos ahora. El campus universitario y superior de la Cámara de Comercio de Sevilla es un campus de formación único en Europa al pertenecer a una Cámara de Comercio, Industria y Servicios con más de 123.000 negocios adheridos y representación en todo el mundo. Este marco único permite al estudiante y futuro profesional diseñar de forma individual su itinerario formativo en función de sus deseos profesionales y las necesidades del mundo laboral real. Para el diseño de su itinerario dispone de 40 titulaciones entre grados universitarios adscritos a la Universidad de Sevilla, ciclos formativos de grado superior, másters y programas internacionales. La experiencia formativa de nuestros alumnos se desarrolla en dos sedes ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Sevilla. Uno situado en el Porvenir y otro en la Isla de la Cartuja, además de contar con las sedes principales de la Cámara de Comercio de Sevilla. 75.000 estudiantes, hoy profesionales, se han formado en este campus orientado al mercado de trabajo. ¿Quieres conocer a los protagonistas de esta historia? Más de 2.000 empresas participan en el día a día del campus, tanto en proyectos laborales y en prácticas profesionales desde el primer curso, como en eventos profesionales y en retos con empresas. El equipo del centro trabaja para que te desarrolles profesionalmente y te involucres 100% en el sector profesional que más disfrutes, realizando actividades de enriquecimiento, desarrollo y que te hacen crecer. Entre estas actividades puedes encontrar participación en eventos profesionales, retos en empresas o acompañamiento empresarial y emprendedor. Si quieres unirte a la familia del campus Cámara y poder acceder a todas estas actividades, no lo dudes. ¡Apúntate! Una gran mayoría del profesorado son profesionales en activos del sector en el que ellos imparten materia aquí en el centro, ya sean empresarios o empresarias o trabajando para empresas. Este apartado es muy valorado por nuestros alumnos, ya que consigue traer al día a día del aula la realidad laboral, juntarla con los contenidos académicos y producir resultados excelentes. El mercado laboral necesita profesionales adaptados a las nuevas tendencias tecnológicas. Por ello, el campus pone a tu disposición medios técnicos y software específicos de cada ámbito. Salas IMAG, platos de televisión y edición virtual, estudios de radio y grabación musical, salas de espectáculos y ensayos, cámaras de grabación, entre otros muchos medios técnicos. La versatilidad y la capacidad de adaptación al entorno laboral pues terminan por definir a los mejores profesionales. En EUSA, además, tienes la posibilidad de tener experiencias en el extranjero increíbles. En este caso, la beca Erasmus, también por supuesto el programa bilingüe y una estancia internacional. En mi caso, gracias al Departamento Internacional de EUSA, disfruté increíblemente de esa experiencia en Argentina. Allí pude incluso no solo formarme en el plano académico, sino también disfrutar de mi experiencia profesional, mis primeros pasos en el periodismo deportivo y no solo eso, sino también conocer la cultura de un país fascinante. Cada año, más del 30% de nuestros estudiantes reciben becas propias y o públicas, además de todas las facilidades económicas que le damos a nuestras familias. Pues la experiencia como Mario estudió durante estos dos años en el campus de la Cámara de Comercio fue muy positiva, porque desde el principio vimos cumplidas nuestras expectativas con respecto a muchas prácticas, muchísima profesionalidad, esa expectativa de querer hacer cosas, de querer hacerlas ya y de querer que todo eso se convirtiera en una buena profesión de cara al futuro. Como padres no podemos estar más felices, como es lógico. Las empresas y organizaciones en general han entendido la importancia de incorporar en sus planificaciones estratégicas los compromisos de desarrollo social sostenible como un eje estratégico clave para su sostenibilidad futura. La agenda de desarrollo sostenible 2030 es hoy una referencia en el 80% de las grandes empresas y se va a incorporar progresivamente en la pequeña y empresa. Todos nuestros estudiantes pasan por un programa de formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de que en el futuro y ya en sus puestos de trabajo puedan aplicar estos contenidos. Es un compromiso de transformación social que hoy día las organizaciones y empresas del mundo necesitan. Si quieres una formación ligada al empleo, con vocación global e innovadora, con un equipo humano capaz de sacar lo mejor de ti, con compromiso de transformación social positiva y donde podrás diseñar tu itinerario desde tu vocación y aspiraciones profesionales, este campus de formación es el espacio que tú necesitas. No lo dudes más, venga a conocernos. Bien, bueno, pues vale más una imagen que mil palabras, ¿verdad?, para conocernos, para situarnos un poco de dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Bueno, habrán podido comprobar, y si no, yo lo comento ahora también, que uno de nuestros pilares de la formación es la empleabilidad, es la innovación, por un lado, es la globalización, el tema idioma y demás, pensamiento global, la empleabilidad, es uno de nuestros pilares más importantes, junto a todo ello, mezclado también con la singularidad, ¿no? Bueno, esa empleabilidad precisamente es la que queremos destacar en esta jornada. Ya tuvimos unas primeras jornadas en el mes de febrero que estaban más relacionadas con la parte académica, aunque abordaremos algún tema también ahora académico rápidamente, pero sobre todo queremos tocar el tema de la empleabilidad, es decir, ¿qué hacen nuestros estudiantes? No solamente adquirir unos conocimientos técnicos en el campus, sino también qué tipo de actividades, qué prácticas realizan, etcétera, ¿vale? De todas formas, parte muy importante, por supuesto, quizás la más importante, evidentemente, en el campus, que, perdón, que le he dado otra vez al, vale, parte muy importante de esta empleabilidad, la forma, el departamento Empresa T en el campus de la Cámara, que precisamente se dedica a ofrecer, ya no solamente la parte de prácticas también para nuestros alumnos, o que en muchos de los casos es obligatoria, y si no lo es obligatoria, les aconsejamos desde luego siempre que la hagan, ¿no? Y que la pidan, la soliciten. Ya no solamente gestionar todas esas prácticas, gestionan bolsa de empleo también, y sobre todo trabajan lo que son las competencias transversales, competencias más personales de nuestros estudiantes, a través de una serie de talleres, una primera evaluación también por parte de todos ellos. Ya digo que este departamento es parte muy importante, precisamente, de ese pilar, de la empleabilidad. Si os parece, también traigo un pequeño vídeo explicado por integrantes de este departamento. Este departamento lo lidera la compañera Mercedes García, y que en este caso, pues, también colaboran, evidentemente, con ella, que es la directora, colaboran, pues, Luisa Barcia, Nuria Pajares y Chema Salas, ¿vale? Por parte de dos de estos integrantes, Nuria y Luisa, nos van a explicar un poco qué es lo que hacen exactamente en el departamento, ¿de acuerdo? Tengo aquí este vídeo, que también os voy a poner, es muy cortito. ...del compromiso del campus para acompañar y desarrollar a todos sus estudiantes durante toda su etapa formativa, con el firme propósito de ayudarles en la incorporación al mercado de trabajo. Los tres pilares fundamentales de este departamento son la formación, la orientación y la información. De empresa te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte y de crecer personal y profesionalmente. Y para ello, te animamos a que participes de todas las actividades y de todos los servicios que te ofrece este departamento, como son la realización de prácticas en empresa, servicios de orientación laboral y profesional, donde te ayudamos a preparar tu currículum, te ayudamos a preparar una carta de presentación, cómo presentarte a una entrevista de trabajo, etcétera. Y, por supuesto, también para poder asistir a todos los talleres que ofrecemos, donde podrás desarrollar no solamente tus capacidades y competencias técnicas propias de cada plan de estudio, sino también todas aquellas competencias y capacidades que están relacionadas con la automotivación, el autoconocimiento, la gestión del estrés, el trabajo en equipo, la iniciativa, etcétera. Y competencias que cada vez están más demandadas por las empresas y que, además, te harán destacar a la hora de incorporarte al mercado de trabajo. No siempre los mejores expedientes académicos van acompañados de los mejores resultados profesionales. Por eso, un buen profesional tiene que tener muy desarrolladas sus competencias, tanto técnicas como sus competencias transversales de las que hemos hablado anteriormente. Nuestra oferta de formación complementaria es muy variada. Y para que puedas aprovecharla al máximo, es muy importante que te conozcas muy bien, que conozcas cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora, para poder así adecuar tus necesidades a esta oferta de formación que te ofrecemos. Para ayudarte en este autoconocimiento, una de las herramientas que utilizamos en este departamento es la evaluación de las competencias 360. Y que ahora mi compañera Nuria os va a contar un poco en qué consiste. Nuria, cuando quieras. Como bien nos ha comentado mi compañera Luisa, cuando ingreséis en el centro vais a realizar una evaluación 360, que os va a servir para ajustar la formación que vais a realizar con nosotros durante vuestra estancia en el centro. Esta evaluación consiste en realizar un formulario donde se os va a devolver la puntuación en 19 competencias. Después de esa autoevaluación podéis enviar la evaluación a observadores externos, que es lo que es interesante sobre todo de esta herramienta, que no solamente vais a ver cómo os veis vosotros mismos, sino también cómo os ven otras personas. Podéis invitar a familiares, amigos, si habéis trabajado antiguos jefes, parejas, etc. Con toda esa información vais a poder trazar esa formación que os interesa en competencias y ver en cuáles estáis un poco más baja la nota y queréis desarrollar durante estos años. Puesto que la formación es bastante amplia y a lo mejor no vais a poder realizar todos los talleres que se imparten desde Empresate. Por otra parte, también lo ha comentado mi compañera Luisa, gestionamos las prácticas de todo el centro. Para que esa gestión de prácticas sea lo más efectiva posible, realizamos a todos los estudiantes una entrevista personal. ¿Cuándo vamos a realizar esa entrevista personal? Pues la realizaremos cuando vayas a realizar tus prácticas obligatorias. En esa entrevista personal lo que realmente pretendemos es conocerte, que nos conozcas a nosotros, saber un poco tu perfil, qué es lo que te interesa, en qué tipo de empresas, departamentos, etc. Y por otra parte, también es importante de esas entrevistas que vamos a orientarte para la realización de tu currículum y tu carta de presentación, ya que para obtener también unas buenas prácticas necesitamos que ese currículum y esa carta de presentación estén adaptados a la empresa a la que vamos a enviarnos. Por otra parte, desde el departamento también tenemos una bolsa de empleo, que esa obviamente la usarás una vez que esté titulado. En esa bolsa de empleo lo que hacemos es que nosotros recibimos ofertas de empleo de diferentes empresas y os las hacemos llegar, las que pensamos que son acordes a vuestro perfil, para que conozcáis que existe la posibilidad de ese empleo. Y si estáis interesados, podéis aplicar a la oferta. Y por último, ya queríamos también aprovechar esta oportunidad que se nos da de dirigirnos a ustedes para deciros que, por favor, que vengáis al departamento, que uséis todos los servicios que tenemos, que muchas veces por nuestra experiencia sabemos que pasáis por el centro y muchos de vosotros no aprovecháis ni los talleres, ni las entrevistas personales, ni nada de eso. Que aquí estamos para lo que necesitéis y que os esperamos. Gracias. Bien, bueno, pues hecha esta presentación también de este departamento tan importante en nuestro campus, voy a esbozar un poco cuál va a ser más o menos la estructura que nos queda desde ese en adelante. Bien, hoy nos acompaña aquí, ahora le daré el paso a Antonio Roda, que es profesor precisamente del grado en Comunicación Audiovisual, que nos va a poner un poco en antecedente de qué hacen los estudiantes, cómo estudian en el campus, cuáles son sus actividades, cómo aprenden en definitiva esa profesión. Y un poco, pues, meternos en ese mundo laboral. Por otro lado, después íbamos a tener la participación de una empresa, una empresa muy potente, muy potente tanto a nivel nacional como incluso internacional, mucho en Latinoamérica. Es el grupo Secuoya, empresa que colabora precisamente con nosotros en temas de práctica de hechos más. Aquí tenemos a un alumno que después nos contará su experiencia, Manuel de Jesús, que, bueno, está haciendo sus prácticas precisamente en esta empresa. La persona que iba a venir de este grupo no ha podido venir al final, es una persona muy ocupada, me ha mandado un vídeo cortito, pero lo pondré de todas formas después para que un poco nos dé algunas indicaciones sobre cómo está el sector audiovisual, ¿no? Y, finalmente, pues, si os parece, pues, dudas, preguntas que puedan surgir, pues, intentaremos resolverlas entre todos los que estamos aquí, un poco entre Antonio, entre Manuel y un servidor, ¿vale? Bien, vamos a dar entonces paso, si os parece ya, a Antonio Roda. Antonio Roda es profesor, como decía, de la carrera de comunicación audiovisual. Es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla. Es guionista, es productor, también tiene una amplísima experiencia en el mundo audiovisual y un poco nos va a poner, nos va a explicar un poco sobre este mundo tan apasionante. ¿Vale? Antonio, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada decir que, y lo pido como un favor, cualquier duda, cuestión o comentario que queréis hacer, no, no, efectivamente, no dudéis y hacedlo, ¿vale? Yo soy una persona que fomento muchísimo la retroalimentación, incluso en el aula. Ahora Manuel podrá decir lo que estoy mintiendo o no. Entonces, deciros que si tenéis cualquier duda o, por ejemplo, os interesaría reenfocaros en alguno de los puntos, decídmelo porque yo tenía esto pensado más como un diálogo, sobre todo ya que no somos tampoco un número excesivamente numeroso, más que como un monólogo. Así que dejo al pie para que directamente interrumpáis. Pues, efectivamente, como ha dicho mi compañero Luis, yo soy profesor en comunicación audiovisual. Mi perfil es un poco como el que precisamente intentamos fomentar a los alumnos, es decir, es un perfil que compatibiliza la parte académica, porque además de ser licenciado en comunicación audiovisual, yo tengo el DEA, que es el equivalente ahora mismo a los másteres, el título maestro y avanzado, justo lo que había entre la tesina y el doctorado. Estoy todavía haciendo el doctorado, pero es cuestión de darme tiempo. Y aunque yo soy un profesional del sector, y sobre todo me considero más profesional que académico, mi perfil de investigador, por ejemplo, es un perfil más académico, porque fue concretamente en temas de literatura y comunicación, porque a mí lo que me interesa, y es por eso mi lado de guionista, es la parte de contar historias usando el medio audiovisual. Eso, unido, como digo, a la parte de profesional audiovisual, hace que, al igual que lo ocurre con muchos compañeros, el enfoque que doy en las asignaturas es un enfoque muy aplicado. Yo, por ejemplo, las dos metodologías que más uso en mis clases, y perdonadme un poco el rollo en esta parte, ¿vale? Las dos metodologías que más uso en mi clase son, primero, lo que es el estudio de casos, es decir, siempre hablar desde cosas que ocurren, ya sea de mi experiencia profesional, traer algunos profesionales para que hablen de su propia experiencia, y casos prácticos directamente que ocurran ahí, como, y hablando de práctica, la práctica siempre orientada, orientada a un fin, es decir, lo que se llama orientación a proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, en la asignatura que acaba de dar Manuel conmigo, que era concretamente una relacionada a Internet y redes sociales, uno de los proyectos que hemos estado haciendo ha sido cómo directamente enfocar el uso de Internet, y sobre todo en este caso de las redes sociales, para intentar crear una imagen de marca para fomentar a su vez la inserción laboral dentro del sector de cada uno de los alumnos. Entonces, lo que era la propia práctica iba hacia allá. También, por ejemplo, otra de las cosas que yo, en las que estoy metido, y voy a compartir con ustedes un pequeño enlace, por si les da por pichear, porque estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los alumnos ahí, una de esas actividades complementarias que tenemos y que ofertamos a los alumnos en este cuatrimestre, ha sido un proyecto que hemos hecho entre la Universidad de West Virginia y, en nuestro caso, en EUSA, porque, bueno, yo gran parte de las asignaturas que doy las doy directamente en inglés, tengo un C2 en inglés, ¿vale? O sea, si hay dudas, tengo el C2 en inglés, eso no es problema. Y, bueno, concretamente lo que hemos hecho es este proyecto, les estoy compartiendo el enlace, que yo aconsejo que después, si acaso, lo vean con los dispositivos móviles, hemos hecho un curso de creación de contenido utilizando la realidad aumentada con proyectos colaborativos entre alumnos de la Universidad de West Virginia y nuestros propios alumnos del centro. De forma que los titulados de este año que han podido participar, que obviamente se les ha exigido un buen nivel de inglés, y de hecho muchos de ellos habían estado previamente en programas de intercambio como Erasmus, lo que han podido es desarrollar un proyecto final, que lo pueden ver ahí, los tres proyectos están arriba en los enlaces, y es directamente un proyecto práctico. Eso ya ellos mismos, bajo la tutela de David Smith, el profesor de la Universidad de West Virginia, y la mía, ha sido él ir elaborando los contenidos y realizando cosas. Y en este caso, como les he indicado antes, orientada a proyectos. Primero han tenido que diseñar, nosotros en Audiovisual trabajamos con tres fases principales, la preproducción, todo lo que hacemos antes de grabar, han tenido que diseñar muy bien la preproducción a nivel de conceptualización, a nivel de elaboración de documentación técnica, a nivel de preparar todo lo que es, y tener muy bien pensado antes que actuar, que parece mentira, pero cuando nos ponemos con las cámaras, y sobre todo desde el desarrollo digital, es como una tentación, ¿no?, ponerte a hacer, y nosotros no, nosotros siempre obligamos a pensar, planificar, después la grabación del contenido, con este caso, teniendo que hacer el contenido en algunos casos bilingüe, en algunos casos en inglés y en español, y después ya la postproducción y la publicación, y por último la difusión, como pueden ver en esa página. Y en general, pues, otra de las cosas que también me gustaría decirles, precisamente con el tema de orientación a resultados, una de las cosas que especialmente puedo decir, hablar en primera persona, no por ego, sino porque realmente lo hago yo en mis clases, y me consta que algunos compañeros sí, de hecho todos los compañeros prácticos lo hacen, nosotros no solo nos enfocamos en el tema de ver el resultado final, sino que también machacamos mucho en el proceso, en el análisis del proceso. De hecho, muchos alumnos todavía guardan pesadillas de las documentaciones técnicas que nos tienen que elaborar, y les puedo decir que es algo que machaco mucho, porque una de las cosas que yo suelo trabajar bastante, sobre todo por mi herencia de productor, de mi propio productor audiovisual, como después el trabajo que he hecho en el sector como ayudante de dirección, el equivalente a la gestión de proyectos es algo que machacamos mucho, muchísimo. Entonces, que se tengan la utilización siempre de calendario, la utilización siempre de gestión de recursos, de poner en valor, y cuando digo poner en valor, me refiero literalmente a poner en valor económico, es decir, ser consciente del precio, del tiempo, de la gestión de trabajo, y de todo ese trabajo a posteriori que hay que realizar, y que no es un trabajo que sale de la nada, pues es algo que machacamos bastante, en mi caso, desde la primera asignatura que doy. ¿Alguna pregunta que tengan que hacernos? ¿Comentarios? Me siento como en clase, en clase, muchas veces con el digital, pregunto lo mismo, digo, ¿alguna pregunta, comentario? Y siempre es como un silencio, y personalmente me pongo muy nervioso, porque yo en clase... Antonio, no sé, perdona que te interrumpa. No, no, al contrario, yo cuanto más otra persona hable y haga diálogo, mejor, como si quiere Manuel hablar también, Me consta que hay algunos que tienen miedo, porque cuando empiezan las carreras universitarias, además le comentan otros amigos, otros compañeros y demás, que suelen ser muy feas desde el principio, que tienen un contenido muy teórico, cuando empiezan las carreras, y precisamente comentaba el compañero Miguel Ángel Abuja, en las sesiones aquellas de febrero que tuvimos, que por cierto, si alguien nos llegó a verla, que me pidan también el enlace, que yo se lo mando, que están grabadas también para poder verla, decía que desde primero, prácticamente todas las asignaturas son siempre muy prácticas, intentar poner siempre en práctica aquello que se está viendo, ¿no? Y es un poco por quitarle precisamente ese miedo a aquellos que comienzan las carreras, que ahora hay historia del cine, historia de no sé qué, economía de no sé cuánto, quitarles ese miedo, que de hecho, no sé, tú quizás podrás corroborar que eso es así, ¿no? Pues mira, sí, y además aprovecho y empalmo directamente con la pregunta que acaba de hacer nuestro compañero, nuestro padre, posible alumno Gabriel, ¿vale? Pues mira, totalmente, es decir, no voy a vender la moto diciendo que no hay teoría, porque obviamente hay teoría, es decir, la universidad consiste en llegar un paso más allá, significa llegar a unos contenidos y a un acercamiento mucho más estructural, y de hecho, a nivel de inserción laboral, curiosamente, genera una polivalencia bastante interesante, por un lado, porque quienes tenemos perfiles como el mío, que somos, quienes tenemos perfiles como el mío, que somos más enfocados hacia la dirección guión, todo lo que es esa parte de expansión e inclusión del conocimiento nos viene estupendamente. Por otro lado, también todos esos conocimientos de otras materias que algunos alumnos nunca llevan a gusto de todo, eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, entonces, el que de repente un alumno, por ejemplo, estudie, que esta concretamente es, bueno, voy a decir una que he impartido yo en el primer cuatrimestre, diseño de juegos y ludonarrativa, hay mucha gente que dice, es que a mí los videojuegos no me gustan, bueno, pero es una salida laboral, y nosotros estudiamos con el lenguaje audiovisual, le damos un enfoque muy dirigido a proyectos, de hecho, por ejemplo, en esa asignatura han tenido que elaborar los documentos de venta que se hacen de un videojuego, entonces, han tenido que elaborar, pues, el OnePage, que es un diseño esquemático para el propio diseño y venta del videojuego en una página, el TenPager, que es lo mismo en 10 páginas, el documento de diseño de juego, entonces, son cosas que siempre, incluso aunque en la asignatura pueda aparecer con una perspectiva más teórica, efectivamente, siempre intentamos darle un contenido práctico. Y por otro lado, también está el tema de, que yo es una de las cosas que machaco mucho en las conversaciones, que suelo tener cara a cara con el alumnado, pero yo siempre intento, también una cosa que hacemos el equipo docente siempre es tener un trato cercano y directo, para precisamente ayudar a esa parte, y ayudar al departamento de empresas en temas de orientación. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo también les digo, y si me permite la expresión, es la de quien quiera hacer es que se moje el culo, es decir, lo digo con todo concepto campechano, y es, si estás estudiando una carrera, por ejemplo, de comunicación audiovisual, y eres un apasionado de la música, y a ti lo que te encanta es la música, siempre vas a tener la opción dentro de cada una de las materias, de volcarte hacia lo que va a ser tu futura salida profesional, para que a partir de ahí generes, por un lado, una marca, por ejemplo, pueda hacer que tus futuros compañeros y docentes, se acuerden de ti para composición de bandas sonoras, para lo que va a ser después la mezcla sonora, y que, además, sirva para que tú autoemprendas, que es una de las cosas que insistimos mucho, por eso también tenemos actividades paralelas como concursos de cortometrajes, como concursos fotográficos, y otra serie de actividades, que generamos de campus, muchas de ellas incluso interaccionando con otros ciclos, incluso interaccionando con las otras formaciones, y gracias a todo ello, es la opción de efectivamente de que salgan, además literalmente, como nosotros solemos decir con un videobook, pero como están poniéndose hoy de moda con un porfolio, es decir, que pueda el alumno directamente salir de todo el ciclo, y decir, mira, yo he hecho esto, y no este cuento que he hecho esto, porque eso es una premisa del audiovisual, siempre mostrar antes que contar, entonces siempre que el alumno o la alumna salga, pudiendo decir, cartera de cosas que ya he hecho y que enseño, y cartera de cosas que ya he hecho y que enseño, con calidad profesional, entonces eso es algo que siempre, y desde el principio es machacado, una anécdota que yo solía contar, que por eso he hecho lo de los peces, cuando yo estaba estudiando la carrera, teníamos una asignatura que era teoría de relaciones públicas, y a mí en aquel momento me apetecía experimentar con nuevos formatos, nos permitieron que presentáramos el trabajo como quisiéramos, yo por ejemplo, mi grupo de amigos y yo hicimos una radionovela, porque en ese momento no estoy muy fuerte por la radio, y yo soy muy friki del sonido, y siempre me ha encantado el tema del sonido, y experimentar narrativamente con el sonido, e hicimos una radionovela, quiero decir con esto, que muchas veces el alumno tiene muchas más opciones de las que se cree, siempre tiene acceso a los medios técnicos, los puede solicitar para, yo fuera de lo académico grabé, creo que fueron tres cortometrajes a lo largo de toda la carrera, pero es que nuestros alumnos, hay alumnos que salen con una decena de cortometrajes, entre los que han dirigido, los que han participado otros compañeros, enterarse por ejemplo que ahora en septiembre, va a ser el concurso Dos Hermanas Divertidas, y dentro de Dos Hermanas Divertidas pueden ir a grabar un cortometraje, nos piden a nosotros el material técnico, salen, lo graban, es decir que la experiencia de aprendizaje no se queda solamente ya en el plan docente, y que ahora comentaré precisamente lo que nos ha preguntado Gabriel sobre el equipo y el plan docente, sino que va un paso más allá, siempre va un paso, además asumiendo que estamos en una transición por edad normalmente de la mayoría de los alumnos, con esa, como yo digo, la adolescencia tardía o esa primera juventud, en la cual tienen que empezar a asumir responsabilidades para enfrentarse al mercado laboral. Yo, por ejemplo, y si lo tengo claro, yo doy clases en segundo, tercero y cuarto, mi nivel de exigencia procedimental con fechas de entrega en segundo no es el mismo que el de tercero, donde aprieto todavía más, y ya en cuarto, donde siempre además yo les hago el símil, acabas de entregar tarde este programa no ha entrado en emisión. Acabas de, tu jefe te ha pedido este plazo de entrega porque tenía una reunión con el cliente, no ha estado para la reunión con el cliente. Entonces, eso es algo que siempre lo tenemos en cuenta. Y con respecto a lo que me preguntaban sobre el equipo y el plan docente, nuestro plan docente base es literalmente que tenemos lo que son no los proyectos docentes, sino lo que son el conjunto de materias el que nos viene de la Universidad de Sevilla. Como supongo que saben, nuestro centro es un centro adscrito a la Universidad de Sevilla y todos los profesores que impartimos clases tenemos la Avenida Dostendi de dicha universidad. Por tanto, nosotros estamos constreñidos hasta cierto punto, y ahora comentaré cuál, por lo que viene otorgado de la universidad. Nosotros después, a partir de ahí, cada uno del profesorado vamos a elaborar nuestro proyecto docente dentro de los márgenes que nos permitan. Por ejemplo, en lo que he mencionado en la asignatura de Internet y redes sociales, o, bueno, en la que le he mencionado anteriormente también, la de diseño de juegos y luz de narrativa, yo soy la persona que decide dentro de las competencias profesionales que vienen exigidas por ese proyecto, perdón, por ese programa de la Universidad de Sevilla, yo soy quien las reenfoca. Por ejemplo, hace poco, una discusión que tuve con un alumno, porque una de las prácticas que hacemos es directamente en grupo. ¿Por qué hacemos trabajo en grupo? Bueno, pues, para empezar, porque profesionalmente es súper necesario. Sobre todo, además, como un sector como en el audiovisual, es muy importante, y como le he dicho yo antes, como antiguo ayudante de dirección, es una de las cosas que es parte de mi trabajo, es la gestión del equipo y el bienestar en el equipo, y saber, pues, cuando toca a ti hacer una cosa, hacer la otra, asumir la responsabilidad, y saber trabajar literalmente en equipo. En algunos momentos, con una disciplina casi marcial, por ejemplo, en el audiovisual, cuando estamos en set, es decir, en grabación, no todo el mundo puede opinar. Esa es una de las cosas que hay que dejar muy claro del principio. Hay una serie de protocolos. Si tú quieres dar la opinión, tienes que, ¿por qué? Porque vas con esa gestión de lo que yo machaco mucho, que es el tiempo. Eso, como he dicho, como un ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo concretamos en las actividades específicas que siempre aprovechamos. Por un lado, por la valoración docente y la retroalimentación que recibimos de los alumnos, para ir cambiando y modificando de un año a otro, y para incluirlas directamente como elementos a evaluar. Otra de las asignaturas que yo doy, que es la de realización 3, que es montaje y postproducción, en la cual, pues, yo una de las cosas que obligo al alumnado es a pasar por una serie de fases porque, con el tema del ordenador, muchos de ellos han venido montando su casa, vienen llenos de vicios y yo quiero que para cuando se incorporen en el sector, purguen esos vicios de facto y después, cuando entren a trabajar en una empresa, pues, lo hagan metódicamente. Eso es como nosotros vamos a afrontar cada una de las asignaturas y cómo hacemos esa reconversión del plan docente. En sí, el ciclo, pues, el ciclo toca, literalmente, y como digo, literalmente, es que es mucho más de lo que parece todo el audiovisual. Y el audiovisual, yo creo que ha sido de los sectores, curiosamente, proporcionalmente mejor, más fortalecidos de esta pandemia a posteriori, en cuanto a que la gente ha valorado mucho más el tipo de contenido que se hace. Eso quiere decir que audiovisual incluye cosas como videojuegos, como acabo de mencionar antes, animación, cine, televisión, contenido específico para internet, y no me refiero ya solamente a YouTube, que también, o como hemos estado trabajando, analizar el futuro y la prospección laboral de cosas como Twitch, que ha sido otra de las cosas que hemos ido desarrollando en la última materia, sino que también estamos hablando de cosas como, por ejemplo, las plataformas. Una de las cosas que estamos trabajando también muchas veces son pitch de venta y cómo intentar vender y cuál es el proceso de intentar vender contenidos a las plataformas, ver la diferencia que se ha producido, por ejemplo, entre el modelo antiguo en el cual las productoras podían llevar un catálogo de 20 series para intentar vendérsela a una televisión, y hoy en día, en cambio, por ejemplo, con un nuevo sistema de plataformas, exigen una y tienen que apostar a caballo ganador cada una de las productoras y con otros modelos también de venta, porque ahora mismo es tal la demanda que está. Todo eso son cosas que nosotros tenemos en cuenta para cada una de las asignaturas. Tenemos asignaturas de guión, tenemos muchísimas, o sea, muchísimas no, pero tenemos proporcionalmente muchas de realización, o sea, de lo que son las técnicas de realización en sí, tenemos tres asignaturas específicas de realización más otras dos asignaturas que transversalmente trabajan, transversalmente no, perdón, que la mitad de su contenido literalmente es realización, que son teoría de la imagen en primero y nuevas tecnologías en tercero también. Y eso más o menos, y después aparte tenemos ciertas asignaturas optativas, como por ejemplo cómic y diseño gráfico, perdón, cómic y diseño gráfico, no, cómic y humor gráfico, que también abarca el contenido del cómic porque nuestros, una de las posibles salidas profesionales sería de ser guionista de cómic directamente, o dibujante, si tiene todo el arte de la persona. Y otras, por ejemplo, la que he mencionado optativas, la de internet y redes sociales, por ejemplo, otra de las optativas, que más, que más, cines periféricos, para mí, por ejemplo, y esto es una decisión personal, para mí se han quitado demasiadas asignaturas de historia no solo del cine, sino del audiovisual, pero porque yo, cuando entré en la carrera, entré porque yo lo que quería era hacer cine, hoy, pues, nuestros alumnos y alumnos entran por motivos más diversos, pero antes eran los de televisión y cine, hoy, por suerte, hay mucha más variedad y les permite especializarse cuando acaban en el proceso. Perfecto, Antonio, no sé si algo más quieres añadir o... Pues voy a seguir respondiendo a las preguntas que parece que nos están llegando. A las preguntas que puedan ir surgiendo, ¿no? Pues mira, sobre el... se me olvida que era la otra parte que me habían dicho de antemano, el equipo docente. El equipo docente, pues, es un equipo mayoritariamente profesional práctico. para las asignaturas concretamente teóricas, si tenemos también, lo que son más teóricas, si tenemos otro tipo de profesionales que están más acostumbrados, pues, a la metodología clásica docente de investigación y publicación y ser expertos en la materia, sobre todo para las partes de historia, ¿vale? Y para las partes más relacionadas con la literatura, pero todas las que son las asignaturas de aplicación práctica directa en el sector, como guión, producción, realización, somos profesionales en activo que a su vez estamos impartiendo en la carga docente. Creo que todos, como mínimo, con máster, ¿vale? Creo que como mínimo, máster es lo que tenemos. porque la licenciatura por descontado y creo que como mínimo, máster. Pero que todos los que estamos ahí somos así. ¿Sí? Lo que decías, Antonio, que necesitan de la venia docente. Es decir, que no puede dar clase cualquiera. Eso sí, dentro de los que pueden además obtener la venia, la Cámara de Comercio sí que apuesta efectivamente porque los profesores sean a la vez profesionales, que puedan ser profesionales del sector porque todo eso aporta, evidentemente. Todo eso aporta. Y eso es una de las diferencias destacables, como me estaban preguntando, con respecto a la Universidad de Sevilla. Yo sí tengo que, porque obviamente diferencias hay muchas y las que importan son como han dicho muy bien la pregunta, destacables. Yo diría que primero, efectivamente, la selección docente enfocada en la parte práctica. Lo segundo que yo incluiría, quizás, sería el tema de la atención personalizada tanto por parte de los docentes como el departamento de Empresa T para lo que es el seguimiento de la carrera y el desarrollo profesional del alumnado. Y lo tercero, el tema de la tecnología ¿el qué? Recursos, Antonio. Recursos también, sí, por ejemplo, cada vez más están utilizando las nuevas cámaras 4K y efectivamente tienen cada vez más recursos a su alcance. ¿Vale? Esa es otra de las cosas especialmente que tenemos ahí. Muy bien, pues, si te parece, Antonio, entonces, vamos a esperar un poco y a ver si sale alguna pregunta después por parte de alguien que esté aquí presente. Vamos a continuar un poco con el guión de la sesión. Como decía, a continuación iba a venir una persona de una empresa que ya digo que es potente. Este hombre es Alejandro Bertucci, pero no ha podido venir. Entonces, nos ha dejado de otra forma, eso sí, tres minutitos más o menos de un vídeo que si os parece os voy a poner y si acaso después ya complementamos con Manuel de Jesús a Profesional Junior del Campo de la Cámara de Comercio que además enlaza un poco con lo que decía antes Antonio, ¿no? Esas responsabilidades que le lanzamos a los estudiantes precisamente porque desde el primero que entran en la carrera los consideramos ya no alumnos sino profesionales en formación y los llamamos precisamente Profesional Junior. Incluso lo hacemos tangible con unas tarjetas de visita que incluso le damos ¿verdad? Manuel de Jesús al principio con su nombre como Profesional Junior ya en Comunicación Audiovisual. Pues bien, esta persona ya digo nos ha dejado un vídeo si os parece lo voy a compartir ¿vale? Y lo vemos en tres minutitos. Vamos a ver. ¿Sí, no? Bueno, el sector audiovisual es un sector complejo, no es un sector cualquiera sino que necesita mucha coordinación de todos sus elementos para poder llegar a cabo que es un sector el pin último de cada producción que elaborar un programa o un informativo pues es un sector complicado y bueno, las cualidades que se necesitan por parte de capacidad de trabajo evidentemente pues hay que estar muy atento y en un sector muy especializado que la práctica te va a dar la clave para tanto en realización como en producción o en contenido y la práctica te va a dar la clave que es bueno lo que son las prácticas de trabajo las prácticas los conceptos de práctica o sea el aprendizaje con unas prácticas en las que el propio programa o la propia empresa audiovisual es la base fundamental para 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 adquirir experiencia que al fin y al cabo es lo que te va a dar el valor el valor diferencial respecto a otras personas que es la experiencia porque es un sector que necesita de una experiencia para para poder desarrollarse no no es todo teoría sino tiene mucho mucho de práctica bueno la la cualidad una de las cualidades principales por lo menos yo considero una de las cualidades principales para trabajar en el sector es tener curiosidad por aprender en un sector muy complicado con muchas variantes y la curiosidad como es lo que te haces o lo que es querer tu oficio es lo que te haces el sector audiovisual no es un sector cualquiera sino que tú puedes trabajar por ejemplo en un programa de televisión en un concurso o puedes trabajar al mes siguiente en un informativo que no se parece en nada o puedes trabajar te puedes mandar con un con un redactor puedes irte a hacer un viaje hacer una grabación hay multitud de formatos según que formato sea varía hay muchas variaciones tanto en realización como en producción como en dirección entonces la curiosidad y irte aprendiendo los matices de cada uno de los formatos te va a compaginar una estructura mental que te permita acortar cualquier tipo de retos bueno mi experiencia de productor pues ha sido buena ha sido muy buena sobre todo porque el alumno en este caso ha sido muy muy buen alumno es más ha sido un trabajador más prácticamente que es un poco lo que intentamos en las prácticas es que el alumno se integre como uno más a pesar de estar en un contrato de práctica que se sienta no más del equipo y en ese sentido pues no había problema en este caso la experiencia es buena es muy buena no puedo decir otra cosa no puedo decir otra cosa bien Manuel te pones por las nubes bien no lo había presentado antes no había dicho quién era había dicho quién era Alejandro Bertucci es productor de radio y televisión de este grupo secuella donde precisamente nuestro profesional junior que ya está en cuarto ¿no Manuel? ya está haciendo tus prácticas y demás ¿no? ya te queda poquito te queda poquito Manuel está haciendo sus prácticas y que bueno lo hemos traído aquí lo hemos invitado también para que precisamente nos cuente no solamente su experiencia en las prácticas sino también su experiencia de formación como alumno o como como llamamos ya digo nosotros profesional junior así que bueno todo tuyo Manuel te doy unos minutos y yo ¿vale? Buenas tardes yo soy Manuel y para empezar mi experiencia en EUSA pues desde el primer momento ya te enseñan a entrar en el mundo laboral a ser un profesional como bien han dicho antes te hacen ser como un profesional junior y las clases pues son muy dinámicas la estructura también un punto muy a favor es que tienen allí en el centro un montón de material que te ayudan a formarte incluso un plato de televisión que eso a mí la verdad en la práctica pues lo he notado bastante y un montón de equipo de última tecnología como bien ha dicho Antonio de las cámaras 4K ahora que le dan mucha caña y sobre todo eso el tema de que las prácticas pues me ayudan bastante en eso y las clases sobre todo en el durante estos años pues me han servido un montón en el tema de que me han ayudado y eso pues sobre todo eso la experiencia en el campo ha sido muy muy buena y sobre todo eso los profesores como también se han comentado aparte son de docentes trabajan en el ámbito profesional en otros trabajos por ejemplo un un profesor de EUSA que se llama Rafael Fernández de periodismo pero por ejemplo es compañero mío en el programa del que estoy de práctica es ahí periodista y también pues en el en la experiencia en cuanto a las prácticas pues la verdad que me ha ayudado un montón he crecido un montón he aprendido un montón a nivel profesional y y sobre todo en Teño Suerte las que yo soy que he cogido eso de un programa de televisión que se llama Mesa de Análisis que trata sobre la un magazine político sobre todo de la actualidad política andaluza y también española en general y la verdad y los profesionales que me han tocado pues tanto Alejandro Bertucci como el jefe de realización que era como el que estaba a mi cargo el que me enseñaba y todo lo demás pues es un gran profesional de hecho yo acabé las prácticas en el 14 de mayo si no recuerdo mal y me han ofrecido la me ofrecieron la posibilidad de renovar y la acepté claramente y aquí sigo en teoría estoy hasta el 13 de julio y si todo va bien pues en la próxima temporada pues me harían contrato y me renovarían que ya sería por septiembre y aparte de eso de que en el mundo visual también te ayuda mucho el conocer a gente del mundo sobre todo establecer contacto interesarte un montón por cualquier cosa porque por ejemplo en una asignatura de este cuatrimestre en cuarto que le ha dado un progreso llamado Sergio Toledo que es de programación y de televisiva pues fuimos un día de salida universitaria al programa de Bertín Osborne que hacen en Canal Sur y y por problema por el protocolo del COVID tuvimos que ir como asistentes de público pero en teoría si no si no hubiera habido nada de COVID pues hubiera sido como lo que es conocer el cómo se hace el programa de Bertín Osborne y yo eso lo comenté en las prácticas en las que estoy y y da casualidad de que dos dos trabajadores de ahí del programa son amigos de de la jefa de producción y de redacción del programa de Bertín Osborne y le avisaron que yo iba y yo y cuando llegué allí después de de la emisión pues me quedé y los conocí a ellos y me ofrecieron me dieron todo su número de teléfono por si alguna vez lo que sea que le me ayudaban o lo que hiciera falta también de que o sea la posibilidad y todo de también trabajar allí más adelante así que muy bien la verdad te ofrecen eso mucha ayuda a nivel profesional que al fin y al cabo lo que lo que uno busca estudiando una una carrera universitaria o un grado superior para después y también aparte del el tema este en las clases pues también los profesores en las clases la hacen muy dinámica y muchas veces como ha dicho también Antonio entren a personas de sectores para dar charlas y son charlas muy dinámicas porque tú también como participas eres muy activo en ellas estás como no es como una esa persona que está explicándote todo el rato que tú atendiendo sino que tienes una charla con ellos 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 incluso te pueden hacer preguntas tú también a ellos y aprendes un montón y también que más pues eso en cuanto a las prácticas pues el mundo está muy el programa televisivo pues me ha ayudado bastante la verdad todo pinta bien ¿no Manuel? sí muy bien ¿no parece? hombre que fíjate que te puedan ofrecer no solamente la continuidad de las prácticas y bueno eso puede ser pero que te digan que encima que después cuando vayas a acabar hay posibilidades de lo mismo contratación oye eso es es estupendo un poco también lo que tú decías ¿no? y si no los contactos que se van creando en las prácticas o incluso en esas visitas técnicas que se hacen a programas a grabaciones a lo que sea ¿no? y daros a conocer también ¿no? como ya futuros profesionales pues me parece muy bien ¿tú tenías claro desde un principio Manuel que querías hacer comunicación audiovisual? yo de principio no porque yo de hecho yo antes estaba en otra carrera que es muy diferente ciencia ambiental en la pálvula vive pero estando ahí pues me di cuenta que lo que tenía como hobby que era el tema ese de fotografía vídeo edición pues al final me di cuenta que era algo que me motivaba y lo he decidido y lo he decidido tener a modo profesional era tu futuro ¿no? sí fíjate bueno los cambios son muchas la gente que cambia de todas formas de carrera de un año para otro y sobre todo en primero de carrera hay un porcentaje bastante elevado el que hay bastante elevado muy bien Manuel pues perfecto estupendo no sé si alguna cuestión ha surgido por ahí entre los asistentes bien para Manuel que acaba de exponer su experiencia bien para Antonio si ha surgido alguna otra cuestión o alguna otra que a lo mejor yo pueda ayudar también ¿hay alguna otra preguntilla por ahí? si queréis incluso abrid micro quien sea y lanzad la pregunta o sea que no no hace falta no hay ninguna otra pregunta por ahí todo medianamente claro yo puedo encontrar otro detalle que se me ha pasado ah cuenta cuenta que es también de el tema eso de el acepto de trabajo en equipo lo que ha dicho es mi mi tutor de práctica Alejandro Bertucci es de que nos hace me hicieron ver como un miembro más del equipo de trabajo no como un alumno de práctica que está ahí a lo mejor de vez en cuando le dice una cosa yo desde el primer momento ya estaba como metido en el equipo en todo incluso yo a veces he participado y he echado alguna mano y alguna ayuda incluso a los a mis compañeros de trabajo incluso a veces en el apartado de relación de periodismo he estado he ayudado a alguna chica de periodismo en sus tareas y todo o sea que es como hay un trabajo en equipo donde todo el mundo trabaja súper bien en dinámica Muy bien muy bien me preguntaba por aquí Roberto decía que cuando se hacen las primeras prácticas en la carrera verá nosotros decimos y además es así aunque yo aconsejaría que al menos el primer año lo dejaran transcurrir para tener algún bagaje por lo menos en realidad se pueden hacer prácticas desde el primer año ¿vale? basta con ponerse en contacto con el departamento que anteriormente se presentó Empresa T manifestar allí que uno quiere hacer prácticas si es cierto que primero se atenderán todas aquellas prácticas curriculares que porque evidentemente se han matriculado en ellas pero que a partir de ahí todas las que puedan esos convenios que puedan llegar a quedar se adjudicarán a personas que de manera voluntaria quieran hacerla y si no es así aún así en el campus hay medios de comunicación en los cuales pueden hacer sus prácticas medios que están tutorializados por profesores también de distintas carreras porque hay un periódico digital porque hay una televisión también EUSA TV que también hace informativos de hecho comentaba antes Manuel de Jesús el plató de televisión y demás también allí se hacen los informativos podéis buscarlos si queréis en YouTube en nuestro canal informativos EUSA TV informativos algo así van a aparecer distintos eso se hacen allí en el campo en definitiva eso son prácticas prácticas que parece aquellos de verdad informativos de Antena 3 vamos perfectamente con los escenarios virtuales que le meten allí y demás o también está la radio de EUSA que no sé el funcionamiento que tendrá últimamente pero que también existe o sea que se pueden hacer si no esas prácticas dentro del propio campus ¿vale? respondiendo a Roberto que hacía esa pregunta Luis ¿puedo apuntar una cosa sobre este tema? un muy breve apunte una de las cosas que muchos de los profesores prácticos directamente trabajamos con los alumnos es y dicho de una manera directa intentar que vayan a hacer prácticas cuando puedan ellos crearse un buen nombre con esas prácticas es decir al principio por ejemplo como estaba diciendo Luis nos interesa que durante el primer año no vayan por ejemplo a una televisión por no saber montar una cámara con su trípode y el tema de prevención de riesgos laborales básicos que también lo trabajamos nosotros en el aula no lo sepan se carguen una cámara especialmente cara entonces eso puede hacer siendo sincero primero nos hace quedar a nosotros mal como centro pero sobre todo y más importante dejo una marca en el alumno que el sector después el boca a boca está ahí y como ha dejado muy claro Manuel Jesús con el tema de precisamente como eso le ha servido de estar haciendo unas buenas prácticas en una empresa le ha ayudado con la siguiente también los casos contrarios pueden ocurrir de forma que por un lado están las podemos decir las prácticas en empresa incluidos elementos como mencionó mi compañero Luis hace un momento como porque para mí son empresas que usa TV y tienen que hacer realizaciones en directo como si fuera un directo y otro es las prácticas de clase que como hemos mencionado se hacen desde el principio y el tercero las prácticas que pueden hacer ellos extracurricularmente que puedan ser por ejemplo organizar la grabación de un cortometraje o bien ir creando su canal de YouTube que eso lo pueden hacer literalmente desde el primer día porque los medios lo tienen ahí lo que sí es cierto que para acceder a esos medios nosotros también tenemos un departamento gracias a ti Carmen tenemos un departamento técnico que ese departamento técnico sí que insiste mucho en toda la operativa y en el tema de preservación de las cámaras y en el tema de que hay que cuidar el material etcétera etcétera entonces todo eso es algo que muy 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 desde el principio se trabaja y creo que también Manuel quería decir algo sobre este tema abre el micro ay perdón que eso lo que has comentado eso de que lo de manejar la cámara y eso a mí la verdad me han servido un montón porque yo cuando llegue al programa mesa de análisis lo que más lo que más hago son realización por así decirlo de por la mañana y el programa se emite en directo a las a las una menos diez empieza pues yo ahí me encargo de la cámara de relación la cámara de relación es como en un programa cuando dice presentado con esta última hora con relación pues yo estaría a cargo de esa cámara y la verdad pues desde el primer día me echaron una mano pero yo más o menos los conceptos básicos y medio avanzados ya los dominaba bastante de la cámara y tanto también del programa que uso para la para la realización para los los vídeos que preparo eso para el programa que es Adobe Premiere pues eso lo he aprendido en EUSA a usarlo casi todo y me decía eso mi jefe realizador me decía los primeros días que eso que estaba aprendiendo muy rápido que lo tenía muy bien muy bien preguntaba por aquí también Gabriel que que bueno que cuáles son los requisitos de acceso eso sí puedo responder yo los requisitos son los mismos que para cualquier otra carrera universitaria actualmente en España es decir hay que cumplir el tener bachillerato con selectividad o la PBAO que se llama ahora se puede hacer también con una formación profesional superior un ciclo de grado superior se puede acceder también con pruebas de mayores de 25 40 y 45 años se puede hacer con bachillerato internacional sin selectividad pero eso sí de todas formas cualquiera de los requisitos que se llegue a cumplir hay que pasar de todas formas por el proceso de admisión del Distrito Único Andaluz nosotros al ser centro adscrito no podemos adjudicar nosotros las plazas directamente aunque seamos después un centro económicamente privado hay que solicitar esa plaza que el Distrito Único la conceda y entonces uno ya se puede matricular no obstante podría parecer también entonces que al igual que en otras carreras puede haber una nota de corte para entrar y sin embargo ahora mismo la nota de corte es un 5 eso sí hay que tenerlo aprobado bachillerato y la selectividad sencillamente y si alguna duda pudierais llegar a tener a la hora de hacer la preinscripción o algo por supuesto yo me ofrezco si pasáis por allí y me llamáis por teléfono me ponéis un correo y pon el teléfono y yo os llamo lo que queráis la preinscripción en realidad se hace en 5 minutos pero si tenéis algún tipo de duda o algo pues me llamáis y lo resolvemos lo hacemos por cierto el periodo de preinscripción se iniciará ahora en esta convocatoria fase ordinaria perdón el 24 de junio es decir pasado mañana pasado mañana que salen las calificaciones precisamente de selectividad de los que la han hecho ahora a mediados de junio comienza la preinscripción día 24 hasta el día 2 de julio ese es el plazo que tenemos para hacer la preinscripción y luego allí nosotros le informamos de todo el proceso de lista de admisión cuando hay que matricularse todo eso nosotros le podemos asesorar ¿vale? ¿alguna otra cuestión quizás por ahí? ¿pendiente? nada a ti Gabriel ¿alguna otra preguntita? bien voy a poner mi correo aquí ¿vale? para que pinchado 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 arroba eusa.es ahí me podéis escribir ¿vale? cualquier duda que tengáis o que queráis preguntarme y si no también creo que prácticamente a todos los presentes que están aquí esta mañana les he mandado un whatsapp también para recordarles la sesión y demás pues bien desde ese teléfono que he mandado el whatsapp ese es el mío de allí de oficina con lo cual también me podéis llamar si queréis por teléfono ¿de acuerdo? no sé si hay alguna otra cuestión más si no damos por zanjada la sesión agradeceros a todos vuestra asistencia por supuesto si alguien está esperando las calificaciones de selectividad muchísima suerte esperemos que aprobéis todos y todas muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias Manuel de Jesús por tu aportación también Antonio por supuestísimo también muchas gracias a vosotros y nada hasta la próxima entonces ¿vale? y quedamos a vuestra disposición muchas gracias adiós ¡Gracias!